El apoyo a través de los años al Humboldt Pehuajén se dio sus frutos y en una comisión directiva activa tenemos muy buenas noticias. Sí, realmente estamos muy contentos porque ha sido un esfuerzo muy grande de acá de los chicos de poder lograr lo que han logrado a partir de personería jurídica en la asociación de balonmano y ahí el salto hacia poder integrar o ingresar en lo que van a ser las distintas asociaciones y en un nivel mucho más elevado. Así que para nosotros es más que importante, este deporte ha crecido mucho acá en Pehuajó, pero el sacrificio de ellos ha sido más que importante, muy grande, así que es un mérito prácticamente de esta comisión de poder llevar al Humboldt Pehuajén se a donde ellos sueñan y todo el mundo quiere, ¿no?, que es poder participar en nacionales como lo puede hacer alguna otra localidad como en el caso de Bragado o en el Gran Buenos Aires donde por ahí pueden participar en los torneos de clubes, en torneos de selecciones, así que Pehuajó va a poder en el futuro participar a nivel equipos, con clubes a nivel selecciones, así que nosotros no hemos comprometido a apoyarlo a este esfuerzo que no tiene precedentes. Bueno, hay un pedido expreso del Intendente en una reunión que acaba de culminar. Sí, un apoyo obviamente, estábamos hablando acá con los chicos y con el Intendente de poder apoyar en lo que va a ser la parte de movilidad para que puedan viajar porque son torneos que no son acá nomás, sino que por ahí te pueden llegar a tocar misión en cualquier parte del país, Tucumán, Santa Fe, no sé, en el lugar donde la asociación o la confederación, mejor dicho, lo proponga. Y para Pehuajó esto es más que importante porque por ahí en Pehuajó siempre el nivel de Humboldt estaba en un techo, muchos pibes después no dejaban de jugar porque se iban o quedaba ahí. Ahora ya estamos hablando de selección ya de gente más grande, mayores, de juveniles, de menores, cadetes. Así que esto para nosotros es más que importante. Estar asociado como se va a estar te va a dar un nivel mucho más grande, mucho más importante, se va a lograr una mejoría en el juego porque la competencia hace a eso, se van a poder competir con rivales de otra envergadura y a su vez nosotros vamos a ir aumentando nuestro nivel. Así que realmente contento, pero esto es exclusivamente obra de los dos chicos que tengo presente y toda su comisión directiva que han trabajado de una manera increíble para lograr personería y poder asociarse en la confederación. Así que para nosotros es un orgullo a los pehuajenses donde va a estar. Bueno, Andrés, un crecimiento casi a pasos agigantados debido a la actividad de la comisión. Sí, como vos lo decís, como lo dijo Walter, hemos tomado las cosas de una forma muy seria y trabajado día a día, tratando de pensar siempre en grande y planteando objetivos. Nosotros cuando iniciamos, hace dos años, vinimos y hicimos una nota, dijimos que lo más importante para nosotros era tener una personería jurídica. La hemos obtenido, está encripta ya en noviembre de este año, perdón, del año pasado, y lo que fue desde el 22 de diciembre pasado, la afiliación a la confederación, que va a dar realmente, ojalá, de frutos muy buenos y los sepamos valorar nosotros, tanto como comisión y los jugadores también. A corto o largo plazo vamos a tener participación en torneos nacionales de clubes y argentinos de selecciones, y Pebojo va a estar representado por una selección de Pebojo. Ojalá que podamos seguir de la misma manera, como lo venimos haciendo, trabajando y, bueno, tratando de dar lo mejor para algo que nos guste y nos apasione. El apoyo de la gente se ve, ya que el pasado fin de semana tuvimos un torneo con muy buena participación. Sí, la verdad que en cada torneo que se hace en Pebojo, no solamente van los equipos, sino que va la familia, mucha gente que se está acercando, que no era del handball, que empezó a ver. No, realmente, Seba, vemos que cada vez crece más. Tenemos siete instituciones en la ciudad que realizan handball, no es un número menor, hay muchas de las ciudades que tienen un solo equipo. Y lo bueno de esas instituciones es que todos pueden completar, aunque sea primera y una de las divisiones inferiores. Eso hace crecer. Y como te decían acá Walter y Andrés, el ingresar a la Confederación no solamente te va a producir a los equipos de forma nacional, sino poder traer el curso de árbitro, curso de entrenador, lo que va a hacer que no solamente podamos tener jugadores que capaz que en algún momento de que peguen el saltito y estar en lo que es el inferiores, de que sean parte del PROJAN, que es el desarrollo nacional, que pueden estar en una selección, sino tener tantos árbitros nacionales como árbitros. Esto de pertenecer ya a la Confederación, ya redobla la apuesta, hace que los objetivos sean también a largo plazo, y ya seguramente planteado todo lo que va a ser el 2016, o por lo menos la primera parte. Sí, me reí con el redoblar, porque con Andrés siempre decimos, cuando arrancamos era, bueno, tener la personalidad jurídica y asentar la primera. Al otro año fue tener la personalidad jurídica, ya la primera, y entonces nos metimos con inferiores, porque a ver, toda liga que no tiene inferiores, a la larga desaparece. Bueno, empezamos con las inferiores, nos llegó también lo de la Confederación, y ahora este año, bueno, poder participar en un torneo nacional, que va a ser algo histórico, que nunca se dio en la ciudad, como así también poder traer los cursos, que ya mandamos la solicitud, para tener los cursos acá en Pehuajó, tanto de árbitro como de entrenador. Así que bueno, veremos qué nos depara este 2016. Bueno, esto de pertenecer a la Confederación también lleva cierto tipo de costos, que más allá del apoyo municipal, seguramente va a necesitar del apoyo de la sociedad en general. Exactamente, como todos sabemos, una asociación se basa de asociados, vamos a hacer una campaña de socios, donde la idea es incorporarnos solamente a los jugadores, que van a ser socios, sino a gente que quiera colaborar con la asociación pehuajense. Es muy importante, es muy importante. También tenemos cuatro proyectos económicos para tratar de solventar gastos, que si bien ya están aprobados por comisión directiva, veremos si lo podemos poner en práctica a partir del mes de marzo. Es algo que no es un dato menor, porque si nosotros en un principio estamos bien dentro de la comisión directiva, pero también estamos bien dentro económicamente, en la misma vamos a lograr pequeños objetivos que, como te repito, a corto o largo plazo van a dar sus frutos y no vamos a estar... No sé si de una manera descontentos, pero nos va a alegrar mucho.